Oye, ¿sabes qué canciones conforman la pachanga mortera? Prepárate para disfrutar de un video lleno de energía y diversión con la mejor selección musical. No te lo pierdas. ¡Vámonos! Hola a toda la racita bandera. Les comento, estoy muy emocionado por compartir la primera canción de la recopilación de Pachanga Mortera. Esta canción es el comienzo de un viaje musical lleno de energía y diversión que estoy seguro que disfrutarán. Prepárense para bailar, reír y contagiar esa alegría con la música que nos hace vibrar. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el ritmo y la pasión que es la canción de Pachanga Mortera. ¡Que comience la fiesta! Esta canción que acabamos de escuchar se llama Fuego y es de Banda Puro Santa Rosa. No se confundan porque hay otra que se llama Los Fuegos de Banda Misteriosa. No, esta es Fuego de Banda Puro Santa Rosa que es la entrada de Pachanga Mortera que se oye sabrosísima. Esta rulita que escucharemos a continuación se llama El Trapecista y es de Banda Tracatera de su disco Carnavalero que en lo personal me gusta muchísimo y tuvimos la hecha de escucharla recién salió. Vamos a ver. Y nuevamente para ti Y es la Tracatera ¿Qué le parece? Este otro pedazo que se incrementa en esta fusión carnavalera es la canción de Banda La Tracatera también que se llama El Malabarista que también está, uff papá, lujísimo. Oye, ¿y si lo volvemos a hacer? ¡Pues lo hacemos! ¡Pero ahora con el malabarista! ¡Qué le parece oiga! Y nuevamente para ti El rico y chabor que tú ya conoces Y es la Tracatera ¡A poco sí! Esta otra canción se llama El Batallón y es de Banda Aires del Pacífico que papá también me encanta muchísimo a mí en lo personal, uff papi, se me enchina la piel, vamos a escuchar. Y porque aquí venimos de nuevo Para toda nuestra gente muertera y carnavalera, ¡copa! ¡Mami! Y estos son los Aires del Pacífico y en la Superlora Esta otra ruleta también es de Banda Aires del Pacífico, solo que esta se llama La Muñeca y también está, papá, uff, que te cuento. Porque seguimos picando fuerte Acá les presentamos La Muñeca Somos los Aires del Pacífico Sin límite Y esto es para toda la gente carnavalera Y para toda la raza bailadora, viejo Esta otra canción que escucharemos se llama Sandía y es de Banda Puro Santa Rosa y Papacá, que pudo me la pido desde que la escuché, está chingona, papá. Santa Rosa Y que se vaya saliendo todo Esta otra ruleta es también de Banda Tracatera, se llama El Domador y Papá, está sabrosa, acá hay que sí. Y ahí venimos de nuevo Pero con el ritmo y sabor que tú ya conoces Y es La Tracatera ¿Qué le parece acá? Y para cerrar esta pachanga muertera, pues se termina con esta ruleta que se llama Los Tiliches de Banda Aires del Pacífico Que es un clásico por acá en Michoacán y en varios estados, pues bueno, vamos a escuchar esta ruleta Pues sí, racita, pues estas son las canciones que conforman la pachanga muertera Que ha sido un éxito desde que salió y a donde vaya la raza quiere escuchar la pachanga muertera Y tiene su razón para ser un éxito Esta es una combinación, una fusión carnavalera muy chingona Que el compa antes tuvo la idea de fusionar Banda Tracatera con Banda Puro Santa Rosa, que es la de él Y Banda Aires del Pacífico, que lo personal me encantan a mí las tres bandas Y he tenido la dicha de poder estar allí frente con ellos Poderlos grabar y disfrutar de su música Pues qué más que seguir bailando la pachanga muertera Bendiciones a todos, racita, Iván Robledo, Bandera del Corazón Bendiciones a todos, racita, Iván Robledo, Bandera del Corazón